¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En el día de hoy les traigo una re-melodía. No sé si llamarla así. Pero bueno, si no saben a qué me refiero es una serie que quiero hacer en donde modifico las melodías de canciones. ¿Conocidas o no? Porque la primera vez que hice esto fue una canción que creo que la mayoría no conocía, pero era una de mis canciones favoritas de Nightwish. Les dejo el link por aquí. Y que consiste en usar una pista de karaoke de una canción que conozco muchísimo e inventarle una melodía nueva. Es un reto porque es difícil despegarse de las melodías que ya conocemos. Y más en este caso que es Take On Me, que es una canción súper icónica de los ochentas. Así que fue un reto, así que... Estuve batallando bastante para hacerlo. Eh... Take On Me fue el resultado de una votación que hicimos en Instagram. Muchísimas gracias a todos los que votaron. Les di a elegir entre Take On Me y Careless Whisper. La idea es hacer los dos. Hoy les traigo este de AHA, que es el Take On Me. Y probablemente el próximo video sea con Careless Whisper porque es un temón que me encanta y me gustaría hacerle una melodía nueva. No les filmé la parte del proceso porque me pareció que iba a ser muy largo al PP. Un video muy largo al PP. Y por ahí no les interesa mucho ver ese tipo de proceso porque generalmente soy yo desafinando horriblemente, tratando de poner una melodía nueva hasta que encaja una. Y bueno, ese es el proceso. Generalmente grabar, borrar, borrar, borrar. Una vez que me gusta, grabar toda vuelta, ver lo mejor cantado. O lo mejor posible, ¿no? Así que bueno, les dejo este mini videoclip. Y nos vemos en el próximo video. Espero que les guste. SUSCRIBITTE ¡Suscríbete al canal! 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 No relate on me Take me home I'll be gone Even though you're gone I'll be gone All the things that you say I see in life Or just to clear my worries away You're all the things I've got to remember You shied away I'll be coming in for you When you lay on me Make me home I'll be gone Make me home Take me home I'll be gone Even though you're gone Make me home I'll be gone 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 I'll be gone